Minuto 35 del primer tiempo. Marcelo Ramírez, Ronaldo y gol de Brasil. El tanto de Ronaldo de penalti en el minuto 35. Es el tercer gol del jugador del Inter, Ronaldo, en esta Copa de América, en su edición número 39. Iguala a su compañero Amoroso, que también tiene tres. Ahí está, como el portero se va hacia la izquierda. El balón lo coloca, lo aloja en el fondo de la portería, Ronaldo.